Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender. En este video te voy a mostrar cómo usar una red social que se llama Tumblr. No sé si la has escuchado, que es muy popular. Te voy a mostrar qué tan popular es, qué tanto tráfico tiene y que te puede generar mucho dinero. Lo mejor de todo es que no te vas a tener que preocupar de qué postear ni cómo postearlo, sobre todos los links. Es muy fácil de hacer y te voy a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer para ganar dinero online. ¿Cuánto puedes ganar? Lo que tú quieras. El cielo es el límite. ¿Por qué? Porque depende cuánto trabajo tú le pongas. Así es que si es tu primera vez en mi canal, anda a echarle una mirada a este video porque te va a ayudar realmente a ganar dinero online. Lo otro muy importante, suscríbete y aprieta la campanita para que cada vez que aparezca un video nuevo, tú tengas una manera nueva de generar dinero online. Son maneras que son confiables, que funcionan. Así es que vamos ahora a lo que nos convoca. Bueno, aquí está Tumblr. Por si no la conoces, tiene un cierto parecido a Pinterest. Tiene un cierto parecido a Instagram. Pero tiene bastantes cosas buenas. Por ejemplo, tiene blogs en donde puedes, por ejemplo, postear fotos, videos. Lo mejor de todo es que es fácil de usar. Puedes poner texto, fotos, citas y puedes poner enlaces. Enlaces de afiliado. Por lo tanto, si tienes un negocio afiliado, este es una gran red social para poder empezar a postear tus enlaces también acá, con fotos y con cosas que tú quieras hacer. Ahora, esto es muy simple para empezar. Por ejemplo, lo que tienes que hacer, vas y pones empezar. Y te va a aparecer. Empezar. Como yo ya estoy registrado, te va a aparecer acá, arriba, empezar. Yo ya estoy registrado, ya me registré. Te van a aparecer iniciar sesión. Si es que tú ya estás registrado, te va a aparecer iniciar sesión. Y si no estás registrado, te va a aparecer que le pongas tu nombre, tu correo. Lo que tú tengas. Ahora, este es un muro en Tumblr. Tú puedes acá, por ejemplo, buscar ganar dinero. Y te van a aparecer publicaciones sobre, obviamente, ganar dinero. Pero también puedes hacerlo, por ejemplo, sobre fitness. Y te van a aparecer publicaciones sobre fitness. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, es simple de usar. No es muy diferente. Si pones, por ejemplo, ganar dinero online. ¿Ya? Ves que hay relativamente pocas palabras, pocos posts sobre esto online. Por lo tanto, hay que sacar ventaja. Ahora, ¿cómo se hace un post? Es muy simple. Vas acá. Y vas a poder poner un texto, una foto, una cita, un enlace, chat, un audio o un video. Supongamos que vamos a decir, vamos a poner una foto. ¿Ya? Y en este caso particular, supongamos que vamos a hacer una foto sobre fitness. Lo que vamos a hacer es que podemos, por ejemplo, poner aquí, nos vamos a Pixel y podemos poner fitness. Buscamos alguna foto que nos interese. Supongamos esta de acá, que se ve bastante limpia. Supongamos esta foto de acá. ¿Ya? Y la descargamos en imágenes. La guardamos. ¿Ok? Está descargada. Entonces, nos vamos acá, tomamos la foto y la vamos a subir acá. Ahora, vamos, te pregunta si quieres dar formato al texto. Selecciona y verás qué pasa. Entonces, lo que vamos a poner aquí es que vamos a promocionar un producto. Puedes añadir otra foto. Puedes añadir más de una foto si tú quieres. ¿Ya? Y aquí vas a tener que poner etiquetas. Y las etiquetas son los hashtags. Y vamos a poner, por ejemplo, Hashtag Fitness Ahí, lembré. Hashtag Fitness Puedes poner Hashtag Perder peso Eso no es lo que quería Hashtag Y no sé qué pasó ahí Ah, me fui a la ventana del lado, aquí sí Y otra vez Hashtag Fitness Enter Vuelvo a abrirte la misma tecla Ahí sí Hashtag Perder peso Hashtag Hashtag Keto Hashtag Ejercicios Y van llenando de hashtags Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos aquí a añadir Un texto Pero antes Vamos a ir A Clickbank Y vamos a buscar una oferta ¿Ok? Entonces voy a hacer eso Y vuelvo Entonces aquí Ya estamos dentro de Clickbank Y nos vamos, por ejemplo, acá A Salud y Estado Físico Y buscamos Bueno, si buscamos por gravedad Nos va a salir probablemente Research O Proven Que tiene una gravedad Genial Y Podemos, por ejemplo Abrir esta en ventana nueva Y podemos abrir Esta en una ventana nueva Para que ustedes vean Qué es lo que tiene ¿Ya? En cuanto a información Porque acá está el sonido Acá está la Información para los afiliados Y entonces Aquí ustedes pueden poner Algo como Que salga de acá Por ejemplo Podemos poner Algo así como Algo como esto Que dice 45 libras Y podemos ponerlo acá Como Por ejemplo Esto es una bonita Como algunas personas Han perdido Hasta 45 libras O podemos poner 23 kilos Usando Este Suplemento Increíble Digamos bien Increíble Y lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Este Link de acá Que está acá Vamos a poner Promocionar Vamos a generar Hoplink El link de afiliado Lo vamos a copiar Y hay dos cosas Que podemos hacer Podemos generar Un link tree Y yo puedo poner acá Mira como personas Hasta 23 kilos Con este suplemento Acá ponemos la URL Ya Va a aparecer acá Exactamente Y cuando las personas pinchen Los va a llevar A la oferta A nuestra oferta Y acá está Con el ID mío Ok Pero otra cosa Que podemos hacer Es que podemos Crear aquí En bit.ly Creamos Y ponemos Aquí va a aparecer Si ponemos el título La oferta es Research Proven ¿Cierto? Y ponemos Guardar Lo podemos copiar Y en este caso Específico Acá podemos poner Cualquiera de los dos Pero vamos a poner Lo que pusimos De bit.ly Ok Y ahí está Y entonces aquí Lo bueno es que esto Lo podemos poner Para publicarlo ahora Añadir a la cola De publicación Guardar como borrador O programar Y lo podemos programar Por ejemplo El día que ustedes queden Por ejemplo Miércoles 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 12 pm Y listo O si ustedes quieren Pueden publicar ahora Y pinchan Y lo publican De inmediato Y en este caso Lo que voy a hacer Es que Lo voy a publicar Y va a aparecer En mis publicaciones ¿Ya? No va a estar acá Sino que va a estar Aquí En Publicaciones ¿Cierto? Y acá está Mi publicación Ahora Claro está Que como es una publicación nueva Pocas personas Lo van a ver Pero entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para empezar a generar Este tráfico? Pues lo que tenemos que hacer Es que podemos ir acá Por ejemplo A donde dice Tumblr tag Y podemos poner Por ejemplo Ejercicios O perder peso Y acá está Perder peso En Tumblr Y entonces Parece mágica Aquí esto es portugués ¿Cierto? En Brasil Se usa mucho Tumblr Y también hay publicaciones En español Alimentos que quitan la ansiedad Por ejemplo Ella Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Vemos que tiene Dos notas Las notas Son como Cuando las personas Comparten algo Ya Entonces Vemos las dos notas Las dos personas Y vamos acá Y Lo que hacemos es Seguirlo ¿Ok? Y entonces Cuando tú vayas siguiendo personas Personas te van a empezar a seguir ¿Cuántas personas deberías seguir? No sé Puedes seguir unas 50 60 personas por día Y eso te va a tomar 10 minutos Si tú posteas todos los días Dos o tres veces por día Una vez por día Incluso aquí en Tumblr Vas a empezar a crecer Te voy a mostrar algo Con este sitio Si vamos acá Similar Similarwebs Este sitio Tiene más de 300 millones De visitas diarias ¿Ya? 300 millones Perdón Mensuales 300 millones De visitas mensuales Es el número El sitio número 74 En Estados Unidos Por lo tanto Es un tremendo sitio Evidentemente Que en Australia Estados Unidos Y Canadá Se usa mucho Pero también se usa mucho En Brasil Y en América Latina Va a empezar a entrar también Por lo tanto Va a empezar a crecer Y tú mientras antes entres Y antes empieces en Tumblr Antes vas a poder Empezar a generar Esas ganancias Así que espero que este video Te haya gustado Espero que Lo puedas usar bien Uses una oferta Que te acomoda Uses un nicho Que allí te acomoda Y lo más importante Déjame tus comentarios Suscríbete al canal Dale un me gusta Al video Si te pareció interesante Y nos vemos En otro video